A simple vista se aprecia el descenso de varios brazos de lava que confluyen en las dos ramificaciones principales que arrasan la laguna. Una cosa de terror. Especialmente... No ha caído todavía, pero está a punto, a punto. Para este hombre... Mi casa está rodeada por la lava, yo la veo de aquí ahora. Es esta casa de color verde a la izquierda de la pantalla, está justo frente al colegio, el edificio de color azul. Ha ardido ya parte de la casa y Ricardo, su dueño, ha venido armado de entereza. Es lo que hay. Y con el propósito de aliviar al menos... Verla caer para descansar, ¿no? ...la incertidumbre. Muy cerca está José. Tengo una casita allí también que ya la desalojé. Y la colada amenaza ahora a su platanera. Ya es un sin vivir aquí. Emoción compartida por miles de desalojados que un día más observan el curso de coladas que van confirmando con su avance. Un desastre que tenemos que acostumbrarnos, pero que cuesta. Las peores previsiones.